Están como nerviositos, ¿no? No, no, no son nervios, caballero. Primero, con este uniforme hace mucho calor, por eso estamos sudando y no estamos acostumbrados a que nos reciban con tantas armas, la verdad. No, no, señor, no le ocupamos nada, solamente, pues, lo que le dimos. Vinimos a revisar las instalaciones telefónicas, pero si usted prefiere nosotros nos vamos, ¿no? Oye, señor, por favor, caballero, ¿qué pasa? Pues pasa que ustedes me dan mala estima. Y también pasa que les voy a hacer una pequeña decisión. ¿Qué? Pero quizá yo... Caballero, con todo respeto, yo lo que me estoy preguntando. Es una obra. ¡No! 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 ¿Está limpio? Eh... Pues claro que estamos limpios, caballeros Le hemos dicho varias veces que nosotros simplemente trabajamos para la empresa telefónica Ellos nos mandaron aquí a revisar las líneas porque llamaron a decir que estaban dañadas Pero usted no va a encontrar nada más aparte de nuestras herramientas de trabajo ¿Herramientas? ¿En un camión tan grande? Bueno, entonces vamos a ver cuáles son las herramientas Me imagino que no hay ningún problema si no hay ningún compartimento de herramientas, ¿no? No, no, no hay ningún problema, caballero Si me puede decir, usted mismo lo acaba de decir Lo único de extraño que va a encontrar ahí son las herramientas de trabajo Nos van a descubrir ¿Nada más? Nada más, señor Nosotros vinimos solamente a hacer una revisión telefónica Eso es todo bien Claro está que nuestra idea no era nunca importuarlo Si usted desea, nosotros nos vamos y después usted se comunica con la empresa telefónica ¡No! 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 ¡No!